Está acá adentro, está acá adentro, está acá adentro Sí, sí, sí Está acá adentro Voy a poner mi placa, voy a poner mi placa, voy a poner mi placa ¡Se rompe, Vito! ¡Puta, Vito, que soy saco de wea! ¡Viene, viene, viene! ¡Lo que veré, lo que veré, lo que veré!